Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, entiende Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra y esta no la rompo por nadie, entiende eso Desde que me traicionaron yo no soy igual Cambié billetes, al chile me alejé de la pinche amistad Que a veces soy un monstruo, pero ya sabes que se equivocan los ojos Y si me equivoco, de raíz de los términos estoy bien loco Ponte verga ya no me descuido, ya no confío nomás te digo me alejé del que me llamaba amigo Aquí ando bien firme la juego frío, culero le dicen al que es sincero Y maman al vato que es traicionero, ando bien firme vengo de cero Le metí más huevos de siempre ruedo, de fierro no soy por eso me amacizo Ya varias veces también ves el piso, me quieren abajo, me tumban, les sigo Me des en el mal y yo te los bendigo El que tenga tienda, porque la atienda, varios demonios me calan la rienda Soy directo pa' que se ofenda, me traicionaron, me quiten la venda No estaba dormido, seguía planeando, vieron el infierno, luego seculearon Aquí sigo vivo, siganle buscando, luego no le corran cuando ande zumbando Soy de guerrero, mi tierra, mi infierno, se sienten arriba los bajos del cerro Aquí ando pilas, aplácate el bate, muchos me conocen, me dicen el cuache Desde que me traicionaron yo no soy igual Cambié billetes, al chile me alejé de la pinche amistad Y a veces soy un monstruo, pero ya sabes que se equivocan los ojos Y si me equivoco, de raíz de los términos estoy bien loco Se cree bien verga, ya se le olvidó Quien le dio la mano, también se la atendió Aquí lo aterrizo, yo nunca topico Le di de tragarse, les olvido, mijo Vieron la vaca, hicieron queso Que ya no me acuerdo, no vengan con eso Ya no me espanta con este pretexto Mientras anda al millón, me vale el resto Yo soy el cuate, la sigo zumbando Me quieren abajo, siganle ladrando Yo no soy fene, si sigo volando Columbre los puestos, los ando quemando Unos vergazos, se marchan bien pandos Ando tranquilo, sigo elaborando Quieren mi puesto, siganle buscando No soy como tú, nadie, ando mamando Me agatean la cabeza cuando paso, puro pinche Bando falso, porque quiero a tantos Nomás se te acaba y los traccioneros se van En las buenas te siguen, hasta se preocupan El muerto ya apuesta cuando no lo ocupan Me dicen el cuate, los miro con lupa Andamos en el plan, paga luego y disfruta El rapero más loco El baby, baby El psycho man ¿Quién quedó? Pal cuache Ya pero Yo soy el cuache Y mi legado va a seguir por siempre Me ha costado llegar hasta el frente de la pila Y de que nadie me quita Y de que nadie me quita Saludos a todos estos Que algún día necesitaron de mí Y me mordieron la mano Nosotros somos los únicos originales Bañosos flu Saludos a todas las cuachizas Que anda activa Un saludo pa'l que anda haciendo ruido el H Pachín de infierno Y todo el cuadro del infierno Play el padrino de la nota El baby, baby El baby psycho Y de que nadie me quita 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 Y de que nadie me quita